Pero que este humo no tiene buena vida No, no, no va a explotar nunca, Igor, eso Confía en Miki Ah, le paga loco A ver si encontrado yo Era un manguito Tanto para niar Siempre es un manguito Era un manguito, sí ¿Qué atropelló? ¿Qué fue esto? Mierda, he sido yo, mierda Pensaba que era de los malos Y estos son NPCs, me cago en la p*** Martillo, estoy bien de azatea, estoy listo ¿Cómo paro? Odio, odio Yo lo soñé Es que me cago en su p*** Que alguien le dispare, abatidlo, abatidlo ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? Es el permiso hasta el momento de toda mi historia Sí o no, niño No No ¿Pero tú quieres un guantazo o qué? Vale, perdón, sí que lo es, eh ¡Ay! Hermano, está grabando un vídeo Diciendo mierdas de local Bueno Reventamos Y que lo grabe ¡Grabé esto! ¡Ah! 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 ¡Me encanta! ¡Eres un ático culón! ¿Eres un ático culón? No Venga, rey un besito Y yo esto como la Sagrada Familia ¡Quiero! ¡Quiero la ventanilla! ¡Que entra el viento! ¡Me deja potable, cojones! ¡Me deja potable, cojones! ¡Está con Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Me lo siento! ¡Hijo de puta! Compañeros, levanten las manos bien arriba, por favor Manos arriba Ahí está Bueno, vamos a comenzar Te ordeno, Satanás Príncipe de este mundo Que reconozcas el poder de Jesucristo Vete de esta criatura Vete de esta criatura Te ordeno, Satanás Sal de esta criatura ¡Vete! Vete en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vete de esta criatura Te ordeno que te vayas de esta criatura ¡Satanás! ¡Vete de esta criatura! ¡Sorluna! ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¡Sorluna! Para que saliera el bicho ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué pasa? Ay… Ay… ¿Quieres ascender, Mariano? ¿Dónde está? ¿Sabéis algo de Emili? Chica rosa, ¿me permites ascender a Mariano? Claro, claro. Ascienda, ascienda. Móviles no tenemos. Aparta, aparta. Eh, eh, eh. Mariano, vas a vivir una aventura increíble. Yo tenía ganas, eh. Disfruta, Mariano. ¡Soltadme! ¿Qué cojones es esto? Hostia, a ver, ha ascendido bastante, eh. Qué gráficos tiene el GTA, eh. Once años tiene este juego, gente. ¿Y ahora qué? Oye, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Voy a morir? No voy a morir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero… ¿Qué? 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 A mí esto, sinceramente, a mí esto me parece anti-roll. O sea, que AuronPlay y Perchita, que están todo el día roleando, hagan esto. A mí esto me parece un completo anti-roll. Me avisáis ahora que bajo las escaleras… Tira para arriba, ahí, ejercicio, cardio. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Y cuando llegues arriba… ¡Viva España! Que quiero denunciar. ¿Ah? ¿A quién? Pues… A unos secuestradores… A unos secuestradores. ¿Unos secuestradores? No me diga. Uno va con cara de fe… El FLA, hijo de perra, el FLA. Sí. Y me han intentado secuestrar… Bueno, no. Me han secuestrado vilmente. Ni siquiera me han preguntado si me querías llevar el coche a carabellos. Sí. Me han llevado un callejón, me han cachado, se han dado cuenta de que soy una chicalista y nunca llevo efectivo por hijos de puta como ellos… Sí. Y luego me han tomado un golpe con un… Sí. Pero el bate… ¿El bate lo llevaba en ellos o lo llevaba usted? ¿Qué tal? Pero está en una pieza. Me aseguro, estás trolleando. A ver, señor agente. Sí, justamente les he dicho que tomo tamiguis, porque no… Carlos, te saco una foto por Instagram, eh. Ah… Bueno, pues si el chico no contesta… Esperamos, no. Me electrocutaste. Me electrocutaste. Un Spicey! Oye! ¿Cómo es. Como es el electrocutarme? ¿Cómo es? Un Spicey! Gracias para ese Spicey. Spicey! Shock dance. Tanto lo que sepas, Little, de una puta vez, y dejarte las gilipolleces. Pero si es que hay problemas que no será, no me se los no… No puedo, lo siento. Pfff! Mijora! Pero su vince, no me quiere que baile aquí una canción. Venga, báilala, báilala. Ya está. ¿Lo ve cómo te ha dejado? Te ha dejado porque lo has hecho muy bien, princesita. Joder, a tu la vea tú. Voy. Venga, al médico también. ¡Ahhh! ¿Qué vince? ¿Qué hago en su puta madre? ¡Quieto, manos, manos arriba! Venga, toma por culo. ¡Ahhh! Ya seis meses. Vamos a arrojar a la autopista. Pero si yo les he dicho esto, no me escucha. Joder, tío. Tengo buenas de llorar. ¿Qué cojones? A ver, un selfie. ... de armas y participación en actividades de terrorismo organizado. Implicado en el asesinato plemeritado de agentes de policía durante un asalto armado. ¡Ruip, ruip! ¡Ruip! Vale, veo que no es muy interesante. ¡Hostia! ¡Que he fallecido! Tío, voy a quema la ropa con la dechero al final. ¿Quieres acariciar la cabecita? ¡Que quiero comprar comida, coño! Pequeño, no digas eso. ... un loco que se va a liarla de ello. Se va a cagar en vuestra puta madre. Tranquila, 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 tranquila. Ya se me estalló la fama, ya se me estalló la fama. ¡Se me van a la ropa de todos, hijos de puta! No digas eso, tranquilo. ... con un chico que se parece al fucking musa, al fucking pelusa, a mi colega de los santos. ¿Te lo puedes llevar un ratito por ahí? Es un mierdecillas, un sapo y un gilipo... ¡Jefe! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me ha metido un federal, jefe! ¡La fiesta! ¡Pues hablas por la radio, por favor, que lo puse! ¡Que me voy a cargar a ese puto nano! ¡Porque a mí el perdón de ese cobarde no me vale! ¡Yo pide perdón a él o no pide perdón a nadie, punto! ¡Joder, que no soy un abuelo! ¡Cuéntanoslo, chulo, pues somos un equipo! ¡Veniros! ¡Estamos aquí, en frente de los pies! ¡Veniros! ¡Veniros! ¡Joder, cago en Dios! ¡Ahí va! ¿Estáis bien? ¿Estáis persiguiendo un paño con un cuchillo? ¿Ese es el que da el puñalos? ¡Sácale el tema de conversación de los pipsings y cosas así! ¿Qué haces con esto? ¡Déselo! ¡Déselo! ¡Puedo hacer todo esto porque no peso nada y la aerodinámica me lo permite! ¡Déselo! ¡La gravedad afecta! ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Ajé!